La 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 Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerja en ti y que navegue en tu regal Que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire y al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego atrasador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol Pídeme un concierto de sonrisas Pídeme que sea poesía Pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me quemen las manos Te lo daría si quisiera Pídeme una copia de mi ser Pídeme la llave de mi cuerpo Pídeme el misterio inexplicable De no poder estar sin ti Ni siquiera de amistarte Y pídeme que sea loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego atrasador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te quiera sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol Y pídeme que sea loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego atrasador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol Y pídeme que sea loco por la noche de tu sol